buenas tardes muchachos bueno en este vídeo les voy a enseñar cómo actualizar el samsung j7 bueno lo primero que todo pues quiero decirles que ya la actualización ha llegado porque en el j7 no había llegado todavía es sencillo los pasos que uno debe hacer te metes a tu teléfono en donde dice ajustes te metes en ajustes te va a salir una lista donde dice wifi bluetooth aplicaciones y entre otras bajas hasta lo último donde dice acerca del dispositivo de donde dice acerca del dispositivo aquí te van a salir varias opciones descarga manual descarga automática si tú quieres la puedes poner en descarga automática ella te va a descargar cuando esté conectado a una red wifi como lo dice ahí y si te metes en descarga manual como lo vamos a hacer aquí ella automáticamente va a empezar a buscar las actualizaciones como yo ya actualizado mi software a la última versión ya me sale así como lo ven aquí en caso de que usted no estén actualizados ella le va a buscar va a tener un proceso donde va a empezar a cargar y se va a actualizar el software que para que usted no le genere cobro sería bueno que lo hicieran desde una red wifi que estén conectados a wifi para que no les genere tanto cobro si de pronto tienen datos oeste eso es todo muchachos eso es como actualizar el samsung j7 lo único malo es que ya se pone un poquito lento en el mío se ha puesto muy lento no sé si en los de los demás pero en el mío si ha puesto un poquito lento y eso era todo muchachos que estén muy bien hasta la próxima